Inolvidable, una experiencia muy linda y era algo de ensueño, como dicen, que estar en ese estadio con toda la gente, estadio lleno, fue una experiencia muy linda, de verdad. Con Diveneto, ¿cómo te complementaste? ¿Cómo te sentiste? Ya van dos partidos que van jugando. Bien, bien, yo creo que en la Saga en general, con todos nos estamos entendiendo muy bien y eso es algo primordial, que los que vayan a estar, vayan a hacerlo de la mejor manera y siempre sacar el mejor resultado para el universitario. ¿Tus características futbolísticas se asocian a la garra, a la historia de la U? Sí, eso es algo que siempre me han dicho y creo que eso es algo muy lindo. Mi filosofía de vida, que siempre me han inculcado, va mucho con los valores del club, que es siempre darle y nunca rendirte, nunca tirarte para atrás, sino siempre que se puede más y siempre dejarlo todo, ¿no? El equipo Crema viajará el jueves en horas de la mañana a Chile.